Bailecito, bailecito Otro para emparejar, otro de pura costumbre y otro tomar y obligar Yo sé que me tambaleo, pero es para no chocar O al bailar mueven el piso o equivocan el compás Bailecito, bailecito, no me dejes sin bailar Porque se irá la alegría cuando acabe el carnaval Bailecito, bailecito, yo soy el polvadera Me balanceo en el aire por alegría nomás En agüitas maliciosas que nunca podría alcanzar Apenitas para el suelo ya no se me escaparán Bailecito, bailecito, qué lindo revolotear Aunque te ve anulado, pareces un palomar Bailecito, bailecito, no me dejes sin bailar Porque se irá la alegría cuando acabe el carnaval Bailecito, bailecito, no me dejes sin bailar Porque se irá la alegría cuando acabe el carnaval Porque se irá la alegría cuando acabe el carnaval Porque se irá la alegría cuando acabe el carnaval Porque se irá la alegría cuando acabe el carnaval Porque se irá la alegría cuando acabe el carnaval Porque se irá la alegría cuando acabe el carnaval Porque se irá la alegría cuando acabe el carnaval